La licenciada Leticia Cepeda Martínez, presidente municipal de Chapa de Mota, llevó a cabo la entrega de vales para el suministro y colocación de cámaras de videovigilancia en instituciones educativas. El evento contó con la presencia del profesor Rogelio Valencia Cisneros, subdirector regional de Educación Básica, así como autoridades educativas, directores, padres de familia y alumnos de las instituciones beneficiadas de nivel básico y media superior. La profesora Elisa Miranda Uribe, directora del Jardín de Niños Gustavo Vás Prada, de la cabecera municipal, en nombre de las instituciones educativas beneficiadas, reconoció el trabajo que realiza el alcalde municipal para gestionar acciones a favor de la comunidad estudiantil del municipio. Es muy gratificante observar que la presidenta emprende acciones concretas en beneficio de nuestros niños y con ello de nuestro municipio y del país, pues contribuye y aporta por la educación los vales entregados para la colocación de cámaras de videovigilancia permite contribuir un entorno más seguro y mejor no sólo para los alumnos, sino para los padres de familia y demás integrantes de la comunidad escolar. El profesor Rogelio Valencia Cisneros reconoció el trabajo que realiza la presidente municipal para mejorar las condiciones educativas de los chapamotenses. La licenciada Leticia Cepeda Martínez mencionó que esta inversión en materia de seguridad permite cuidar y resguardar la integridad de la población, beneficiando en una primera etapa a instituciones con mayor matrícula, permitiendo que los profesores puedan estar al pendiente de los alumnos con la intención de prevenir actos inadecuados al interior y alrededor de las escuelas. Son dos paquetes, sí, son 10 kits de 8 cámaras. El total de la inversión con las 22 instituciones son 884 mil 933 pesos con 45 centavos. Reportó Julio Morones. La licenciada Leticia Cisneros